Vale chicos, después del anterior vídeo que habéis tenido que ha sido todo a saco sobres de 15.000 Que ha estado bastante interesante, la verdad, yo de vosotros lo vería, lo tenéis en el canal Vamos ahora a abrir sobres de 25.000, abriremos sobres de 25.000 y luego abriremos todo lo que nos quede en sobres de 15.000 Así que vamos a empezar, vamos a abrir sobres de 25.000, tenemos 10 de ellos Así que puede estar interesante, ya sabéis que todos los que hay aquí son únicos, así que mínimo Belarabi, buen jugador Pero no lo que buscamos, todo es, como veis, brillante ¿Qué quiere decir? Que los jugadores que salgan, 3, 4, 2, 5, los que sean, serán brillantes ¡Oh! ¿Qué es Bale? ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Y me sale Bale, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos Bale! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡Gareth Bale! ¡Dios mío! ¡Hijo mío! ¡No puede ser! ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale Bale? ¡Hostias! 200.000 monedas, chaval ¡Me toca Bale, tío! ¡En los de 25.000! ¡No me lo creo, chaval! ¡Vale, tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡No! ¡What! ¡Ay! Como si fuese otro día en la oficina, ¿sabes? No pasa nada ¡Lo típico! ¡Vale! ¡Martin! ¡Me ha tocado Bale! ¡No! ¡Vámonos! ¡Garesito! ¡Sí señor, tío! ¡Ojo! ¡Ojo, Keiji! ¡Vale, vale, vale! ¡Wow, chaval! ¡Me ha tocado Bale! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Wow! ¡No me lo creo, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, chaval! ¡Es la polla estos sobres! ¡Bale, chaval! ¡Sí señor! ¡Bueno, mata! ¡Vale, bien, Matita! ¡Bien! ¡Vas pa' casa! ¡Dios mío, que me ha tocado Bale! ¡Ay, Dios míito, que me ha tocado Bale! ¡Garen Bale, chaval! Ahí está de Rossi Y Lipe Luis No está mal, vale, me quedan tres sobres Así que vamos a abrir ahora un montón de 15.000 Y luego seguimos O sea, abrimos los tres de 25 ¡Uy, chaval, tío! Que me toca Pepe, ¿sabes? Encima ¡Madre mía, Gareth Bale, chaval! ¡Madre mía, Gareth Bale! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Sin tener la maldita silla, ¿eh? Todo por el mando de este nuevo, tío Ahora me da suerte el mando, ¿sabes? ¡Dios mío! Voy a cambiarme Voy a cambiarme de silla Voy a cambiarme de silla, chaval Voy a cambiarme a ver si toca algo más Como toque algo más ¡Vamos! ¡Gareth Bale, tío! ¡Gareth maldito Bale! ¡Ay, Dios mío! No me lo creo, eh, de verdad O sea, cuando lo he visto no me lo creía Yo ya sabía que brillante ¡Gareth Bale! Ya huele, ¿sabes? Ya cuando te ves eso ya huele mucho Acabo de ir todo el Madrid, ya digo, chaval Gareth Bale, chaval Se acabo de caer Gareth Bale ¡Ojo aquí! ¡Benzema! ¡Uy, Benzema! Que podría haber estado ahí Podría haber asomado el hocico Pero no ha caído Después de Gareth Bale Ahora me tiene que tocar otro pepino ¡Lateral derecho! ¡Dani Alves! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Lo ponemos a la venta Porque además Han salido ya antes Son 10.000 moneditas finas Que nos llevamos Luego todos malos Pero Dani Alves está ahí Que es dinerito Es dinerito fresco Tenemos izquierdo español ¡Pedrito! ¡Perfecto! Pedrito es otro Que ponemos a la venta Ahí está Continuemos ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Vamos, silla! ¡Cúrratelo! ¡Cojones! ¡Cúrratelo! Se ha calgado uno Que sea la hostia Vamos ahí Ahí, ahí Tú sigue currándome la hostia Bien, bien, bien Ahí va ¡Gareth Bale! ¡Gareth Bale! ¡Chaval! ¡Madre mía! ¡Gareth Bale, tío! ¡Pfff! ¡Lol! ¡Lol! ¡Gareth Bale, chaval! ¡Ja, ja! ¡Venga ya, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡No puede ser! ¡Me pensaba que iba a ser Otamendi! ¡Me cago en todo, tío! ¡Me pensaba que era Otamendi! ¡Me toca de mi chelis, tío! ¡Me pensaba que era Otamendi! Sócratis Vale dinero, eh Es muy buen central Unas stats muy buenas Algo tiene que valer Lo ponemos a la venta O sea, tenéis que comprender Que cuando a mí me toca Alguien así al principio Luego es difícil Seguir al ritmo, ¿sabes? Es complicado Pero bueno Yo puedo, ¿sabes? O sea, ojalá ese fuese El problema en todos Los pack openings El hecho de decir ¡Hostias! Me acaba de tocar Uno de los mejores jugadores Del juego Voy a estar nervioso Lo que queda de pack opening ¿Sabes? ¡Company! ¡Pum! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¿Cuánto vale Company? ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡16.000! Ahora lo levantamos Vale más Vale como 17.000 Le podemos sacar Sí, señor Sí, señor Que sigan viniendo Siguita, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Es una media 83 ¿Vale? Pero tiene 31 de ritmo ¿Cuántos jugadores han salido, chaval? ¿Has visto cuántos jugadores han salido? Se flipan, chaval Vale, vamos, va Abrimos uno de 25.000 Voy a girarme ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Vamos a abrir el otro Nos quedan dos Abrimos este Y luego abrimos de 7.500 ¡Garesito, Bale! ¡Garesito, Bale! Voy a pasar Lo voy a hacer así Estamos fundidos en la mierda ahora mismo, ¿eh? La silla Se tiene que poner las pilas No hay feeling entre el mando y la silla Eso, una cosa o la otra Me cago en todo, chaval Me cago en todo, chaval Me cago en todo, ¿eh? ¡Vamos! Ya no quedan muchos Ponemos que los sobres de... Ponemos que los sobres de 25.000 Son, vamos Son carísimos, tío ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Va! Bravo Bien, 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 bien Bien, 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 bien Es que los sobres de 15.000, tío En el anterior nos hemos hinchado Pero de mala manera ¡Vamos! ¡Rakitich! ¡Ojo! Está mal Nadie más, ¿no? Nadie más Bueno, está Rakitich por ahí Guardamos Fuera Seguimos Todavía nos queda para pillar Y todavía tenemos Un sobre de 25.000 esperando ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Alexis Sánchez! ¡Claro que sí! ¡Vamos ahí! ¡Toma ya, chaval! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Alexis, chaval! ¡Uh! Otro que me faltaba Y otro que es la puta ¡Hostia! ¡Sí, señor, chaval! ¡Gareth Bale y Alexis Sánchez, chaval! ¡Gareth Bale y Alexis Sánchez! ¡Sí, señor! ¡Madre mía, tú! ¡Gareth y Alexis! ¡Me toca Bale y Alexis Sánchez en el mismo, tío! ¡En el mismo Paco Perín! ¡Joder! ¡Joder, chaval! ¡Firmaba, eh! ¿Dónde está el papel que hay que firmar? ¿Dónde está el papel que hay que firmar? ¡Que firmo ya! ¡Dios mío! ¡Bale y Alexis, tío! ¡Ninguno de los dos me había salido todavía, eh! ¡Ninguno de los dos! ¡Ibai me salen hoy los dos, chaval! ¡Oh, Walcott! ¡Nada mal! ¡Hostia, este es en plan! ¡Ese es la hostia, ¿sabes? ¡Que me hayan salido! ¡Que me hayan salido Alexis! ¡Y que me hayan salido Bale, tío! ¡Es la puta polla, ¿sabes? ¡Oh, fijaos! Demasiada, demasiada emoción dentro de mí Lo siento, lo siento Lo siento, demasiada emoción dentro de mí Lo siento ¡Abrimos uno de 5.000! Y vamos ahora A por el que de verdad importa El último que nos queda De 25.000 Vamos allá ¡Por Dios! ¡Dame un if! Yo creo que es una mierda ¡Hostia, esto es que tío es muy bueno, eh! Las stats del aporte son la polla La polla Bueno Por lo menos Nos hemos levantado A los que nos teníamos que levantar ¡No me quejo! ¡No! ¡No! Puedo hacer muchas cosas ¿Quejarme? Me viene mi parejo Contento estoy No me quejo de este sobre Cuando me tocan los míos del Valencia No me quejo No pasa nada ¡Ah, chaval! La puta hostia En serio, eh La polla de Paco Pelín Vamos a abrir dos de 7.500 Y a ver qué pasa ¡Dos de 7.500! Fuera Caca, 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 caca Y el último ¡Dios mío, Dios mío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me cago en ti, chaval! Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado el Paco Pelín Debajo En la descripción tenéis la página de monedas Con el 8% de descuento Si ponéis el código STAX Así que ya sabéis A tope con los sobres Bale Alexi Sánchez En el mismo Paco Pelín Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!